La Viña del Señor. La comunidad tiene la responsabilidad directa de velar de que sus calles estén limpias, de que se recoja la basura, de que esté la ciudad en un nivel de limpieza considerable. Pero cuando tenemos ciudadanos que no colaboran con la causa, pues el problema se acrecienta. Vamos a poner las imágenes en amplio, sin el sonido. Mire, esto es, estas son las playas, está como al revés, pero ahí se puede ver. Sí, la toma que se hizo. Sí. Ciertamente. Pero así al revés, a veces la basura se cae. Bueno, ciertamente ha llovido. Esto arrastra algunos escombros del propio mar, vamos a decir. Pero ahí vemos una cantidad de plástico, señores, por favor. Una cantidad de plástico. Tiene una hipoteca alrededor del pote del chocolate. Una cantidad de plástico, de ropa, hasta zapatos dañados en la playa. Tú te preguntas, y el llamado es a la gente que nos está viendo, que visita los ríos, que visita las lomas, que va a lugares que se deben de preservar, que se deben de cuidar. Ustedes saben los miles de años que dura un plástico de este en el océano. Son miles de años. Los animales marinos que mueren porque se tragan, se comen estos plásticos, estas basuras. Vamos a tomar un poquito de conciencia en lo que tiene que ver con la preservación, señores, del medio ambiente. No es un juego, no es un relajo. Veía hace unos días un documental de expertos donde habla de la escasez mundial de peces que se va a producir en las próximas décadas. Estamos hablando de que hay señales muy serias, muy fuertes, contundentes, de lo que está pasando en el mundo con el cambio climático. Y esto no es un juego, no es un relajo. Es una realidad muy, muy seria la que se vive con esto. Y cada uno de nosotros podemos aportar ese granito de arena, cuidando el medio ambiente, el agua no derrochándola. Cuando usted vaya a las playas, señores, por favor, no tire la basura en las arenas. No tire la basura en la playa propiamente si usted está consumiendo algún tipo de alcohol, un jugo, una bebida, lo que sea. Si usted va al río Fula, si va a los ríos cercanos o a cualquier parte del país, si usted hace, por ejemplo, los famosos cocinados que se hacen, que vemos que dejan todos los desperdicios en las orillas del río. Para no irnos muy lejos, la situación que tenemos en San Francisco de Macorís y nuestra provincia, la llamada ciudad del Jaya, que creo que el nombre habría que cambiarlo. Porque cuando te preguntan de dónde tú eres, uno orgulloso diría, orgullosa diría, yo soy de la ciudad del Jaya. ¿Y por qué la ciudad del Jaya? Yo quiero ver en honor a qué es el nombre. Entonces, llevarlo al río Jaya, ustedes se imaginan lo contraproducente que es esto. O sea, estamos hablando de contaminación a un nivel exagerado. Lamentablemente, nuestras autoridades de medio ambiente, todos los organismos gubernamentales que tienen que ver con la preservación, el cuidado y la sanción, señores, la sanción para quienes cometen este tipo de ilegalidades. Porque debe ser un acto ilegal, sancionado como cualquier otro, dándole el valor justo a quienes dañan nuestras fuentes principales, que nos dotan de lo más preciado, que es el líquido vital para la vida, el agua. Nosotros debemos de ir entendiendo y asumiendo que hay que cuidar. Cuando usted está fregando, cierre la llave. Cuando usted se está bañando, cierre la llave. Si usted se está cepillando, cierre la llave. O sea, es un sinnúmero de cosas muy pequeñas que nosotros desde el hogar podemos hacer y que debemos de ir inculcándole a nuestros hijos el comportamiento adecuado para la preservación y el cuidado de nuestros recursos naturales, que son agotables. Cuando usted ve a una persona que va en un vehículo, que baja el cristal para tirar una basura en la calle. Es un acto que yo a veces lo he observado, o sea, veo que la gente lo hace y no entiendo cómo tú tienes esa capacidad de que no te da remordimiento. Tú vas a dejar el cristal de tu vehículo para tirar un papel, para tirar una botellita, para tirar una cáscara de guineo en la calle porque tú no la quieres tener en el vehículo. La contaminación, la irresponsabilidad y lo que afea esto, una comunidad, una ciudad, tu barrio, tu barrio. A propósito de algunas denuncias que siempre tenemos de comunidades que no le van a recoger los desechos. Ahí entra la responsabilidad de la alcaldía local. También está la responsabilidad ciudadana. Hay un comportamiento que tienen que tener los ciudadanos de un pueblo, de un lugar, de una comunidad, de un sector, para la preservación y el comportamiento propio que debemos tener en lo que tiene que ver con la limpieza, con el cuidado de nuestro hogar. ¿Qué usted gana, por ejemplo, cuando usted tiene su casa limpia, pero saca la basura el día que no le corresponde? O sea, usted tiene la casa limpia afuera, pero en el frente está horrible porque entonces está sacando basura que le afean, que contamina y que atrae animales, bichos y todo lo que atrae los desperdicios. Pero peor aún, como nos denuncian a nosotros que de una comunidad a otra que usan los deliveries para llevarlo a las esquinas de otros barrios, de otros sectores para no tenerla en su sector. O sea, cosas que tú dices, pero ¿y cómo es que lo hacen? ¿Cómo es posible? Diciendo esto, quiero poner el otro videíto, no se lo pusieron los dos muchachos, vamos a ponerlo, porque sí, vamos a repetirlo, porque debemos de hacer conciencia. Si usted va este fin de semana a la playa, si usted va al río, no eche la bendita basura, no eche el bendito plástico, no eche todo lo que usted lleva para la playa para recrearse o para el río, si va a la montaña. A cualquier lugar que usted esté, llévese una bolsita, échelo en la cartera, déjelo en su vehículo. Échelo en el cajón del motor de la pasola, pero no andes regando basura, porque nadie está para estar recogiéndole desperdicios a usted. El medio ambiente, el clima, el cambio climático se lo va a agradecer. Así es. Seamos ciudadanos responsables, por favor. Y conscientes. Y conscientes. Bueno, gracias Carolina, magnífico comentario.